Bueno, aquí tenemos el hinojo, que es muy popular también. Si supiéramos los beneficios y las propiedades que tiene el hinojo, tomaríamos algunas infusiones. Para los gases, número uno. Cuando una mujer está enlazando a cualquier cribo y tal, las antiguas se solían tomar hinojo para los gases. Es una maravilla. Luego tiene varios tipos de vitaminas. Gracias por ver el video.